Constitución en la mano, en coordinación cívico-militar-policial, actuar, actuar y llegar hasta el último rincón de la patria, todos los estados. Ayer tuve una reunión con todos los gobernadores y gobernadoras del país, que trabajan, pues. Hay algunos estados que ustedes saben que, más bien el gobernador, como el caso de Miranda, trabaja para coordinar con los malandros, para tirárselos al pueblo encima. Porque él cree que destruyendo Venezuela, él algún día será presidente. Dios mío, ese día jamás llegará, porque nuestro pueblo seguirá su rumbo y esa gente no volverá más nunca en la vida.